Mi nombre es Rolando Rodríguez Lobaine. El director de la Agencia Biovisual Independiente en Cuba para Inquevisión. Bueno, la cuarentena para nuestra agencia, como para la vida de los cubanos y de mucha gente en el mundo, bueno, sí nos afectó grandemente. Primeramente, el estar trancado, encerrado, ¿no? Dejó de que pudiéramos habitualmente, como tenemos en el plan siempre del año, trabajar en las distintas regiones, localidades del país. Nuestra agencia es una agencia que tiene 10 años de fundar y labora en todo el país, en toda la isla. Hay corresponsales que están enclavados en determinadas regiones, pero hay otras tantas regiones que no. Y en este sentido todavía tenemos la estrategia de cubrir algunas localidades siempre con esto de viajar a operarse, quedarse para así poder hacer el trabajo a la obra periodística. Pero fue difícil, verdaderamente, porque no imposibilitó que se viajara. En este sentido también aumentaron los controles para personas como nosotros, porque Remen no quería que saliera ningún tipo de noticia. Por encima de que no fuera la oficial, de acuerdo al estado deplorable de los centros de salud en Cuba. Por tanto, la vigilancia fue mayor. Nos afectó grandemente no cubrir el tema de la Internet, a lo que tuvimos que apelar, como apeló la vida de todo el mundo, ¿no? Hacer la labor a través de las redes. Pero bueno, de un 100% pudimos cubrir en todo este tiempo alrededor de un 20% de la potencialidad del trabajo que venimos haciendo periódicamente durante muchos años. Gracias por ver el video.